Empecé con mis amigos disfrutando del fútbol en la plaza donde vivía y vino a ficharme el mejor club del mundo. He ganado la Champions con el Madrid, he compartido vestuario con los mejores jugadores del mundo y la verdad que es un sueño que tenía desde pequeñito y yo creo que la confianza en uno mismo es lo más importante en el fútbol y cuando hay momentos no tan buenos es cuando hay que dar la cara y salir adelante. Estoy muy orgulloso de la carrera que llevo pero quiero conseguir más cosas y voy a tratar de hacerlo.